¡Y besar! Porque en la vida no hay nada mejor que escucharse, que sentirse, que verse. ¡Por eso digámoslo fuerte! ¡Qué bueno verse! Por RadioZ.cl El beso... La culpa fue del primer beso... Oye, qué canción de mierda. ¡Qué mierda! ¿Quién puso esa canción? Seguramente a alguien le gusta. A mí me carga. Así que estamos partiendo qué bueno verse con esa canción que nos puso Rodrigo. En su proyecto Canciones de Mierda. Maravillosa entonces. Es una canción maravillosa. Gracias Rodrigo por aclararme eso. Después de esa hermosa canción que hemos partido, la culpa fue del primer beso, la culpa fue del coronavirus, la culpa fue del hospital de Talca, la culpa fue de las declaraciones, las últimas declaraciones de Mañanlich, que puso en peligro el plebiscito por una pandemia de coronavirus. Campaña de terror, la culpa fue de la campaña de terror. Lo mismo de siempre, campaña de terror. ¿Cómo estamos chiquillos? Estamos partiendo qué bueno verse. ¿Cómo están? ¿Cómo está la Hany? Les recuerdo chiquillos que el próximo jueves, no hoy, el próximo jueves celebramos un año de qué bueno verse. Yo ya me había ilusionado. ¡Ah! ¿A quién escucho? Me han cambiado la voz. Sí. ¡Qué bonito! A mí me habían ilusionado, pensé que era este jueves, o sea, hoy día. No, el 12. Sí, caché que no. Jueves 12. Caché que no. Jueves 12 cumplimos un año y yo invité a la Hany acá para que se sentara con nosotros porque como le demos un cumpleaños y así celebramos los dos cumpleaños juntos. ¿Al final nunca fue a verte? ¿Nunca? Es que yo también, yo también le fallé. Sí, yo también le fallé. ¿Sí? Tengo que decirle, weas como son, pero también fallé, prometí algo que no cumplí, como un político más de este país. ¡Qué feo! Te comportaste políticamente entonces. Políticamente correcto. Me comporté políticamente correcto, como se dice. Oye, qué gusto verte por acá. Igualmente, ¿cómo estás tú? Tanto tiempo. Sí, qué bueno. Mira, hemos tenido unas andanzas con Rodorigo, niño nuevo, y nunca hemos peleado. Eso ha sido una cosa bien interesante. Es que Rodrigo no pelea con nadie. Sí, porque tú lo sepas. La tira nomás y después la gente se siente mal en su casa y deja de venir. A lo más imita, hace cosas como esa. Acá no ha dejado gente que no ha venido más. Claro. Pero, pero es un huevón que no da problema. No sé, no estoy de acuerdo. Sí. ¿Qué dice? No tengo idea. ¿Viste? Pero no estoy de acuerdo. Cualquier cosa que él diga, no estoy de acuerdo. Má encima no habla claro. Su frase preferida es, no sé, no sé si decirlo. Su frase. Su frase, su frase, no sé si alcance. No sé si pueda. Estamos partiendo. Qué bueno verse, chiquillos. Quiero agradecer, quiero aclararle a Jorge Núñez, que me llamó hoy día, Lascano muy, me decía, hoy día es el cumpleaños. No, no es el cumpleaños. El próximo jueves es el cumpleaños de un año. Cumplimos un año, bueno. Todo esto partió con Jorge Alice. Cumplimos un año, de que bueno, ver si lo vamos a celebrar. Cierto, que fue la primera entrevista grande que tuviste. Sí, y ahí no tuvieron ni una más. Ni una. Ni una más. Hay puros perdedores. Menos de idea. Menos de idea que son... No, hoy día vienen buenos bacanes. Vienen buenos bacanes. Bacanes. Tenemos una banda increíble esta mañana acá, en breve. Si no llega la banda, tenemos a Marcelo ahí sentado en el sillón, esperando. Yejiro, Marcelo, todos estos buenos están esperando por si, por si no llega la banda. Sí. Para poder tener un momento de fama. Aunque sea chiquitito. Marcelo, tranquilo, no te desesperes. Vas a entrar al programa, si es que no viene la banda. Así que, sigue ahí haciendo ejercicios. Marcelo está haciendo sus ejercicios matinales. Así que seguimos. Al lado de él. Ya. Y partimos con un temita, compañero. ¿Un temita? ¿Un temita? Dime tú que quieres escuchar esto. Eh, mujer. Hablemos con mujeres. Dijimos con mujeres. Ah. Una dama. Música de mujeres. Amy Winehouse. Latina, en inglés. Amy Winehouse. Es que viene una muy buena, el caso que la... Pero no me escuchaste. Sí te escuché. Amy Winehouse. Pero te estoy, quiero proponer otra cosa. Ah, ya. Dale, dale, dale. ¿Qué quieres poner? Nosotros hicimos, estamos haciendo un micro. Sobre las mujeres. Sobre la marcha del 8 de marzo. Perfecto. Y resulta que lo musicalizamos con una gran canción. ¿En serio? ¿Cuál es? De la Anita Tijux. Anita Tijux. Sí, señor. Grande Anita Tijux. Oye, muy buena para el ping pong la Anita, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, pues una vez jugamos, hicimos pareja los dos juntos, en una... En un encuentro con amigos fuimos pareja. Eh, jugando de papa, y es muy buena jugando en pareja. De más, po. Anita, ¿viste? Bueno, y la canción que te quiero presentarte... Preséntamela. Se llama... Antipatriarca. Maravilloso. Y esto partimos con... Anita Tijux. Antipatriarca Anita Tijux. Una gran jugadora de ping pong también. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la paraí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No se misa ni obediente. Mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida. Mujer linda que en las vidas. Emancipada en autonomía, antipatriaca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia. Y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad. La que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie. Y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No son misa ni obediente. Mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida. Mujer linda que en las vidas. Emancipada en autonomía, antipatriaca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar. 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 ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Te estaba contando ahí en Entretelones? ¿Te cuento? Sí, está interesante. Sí, es que no te conté nada, weón. No, pero cuando uno parte estaba en un grupo y me salí porque estaba chato. Sí, me estaba en un grupo y me salí porque estaba chato porque... Porque... No sé si escuchaste que las mujeres pidieron... La paridad. No, aparte de la paridad, pidieron que ahora para la marcha... No, hombre. No fueran hombres. Sí, sí. Básicamente para que el hombre cumpliera... Porque no tenemos que ir nomás. Y porque, weón, yo tengo dos hijos, weón. Me quedo cuidando de los hijos, mi mujer va a la marcha. Ese es el acuerdo que ya tomamos. Y mucho... En el fondo la sugerencia para el hombre... Puta, quédate en la casa, weón. Cuida a tus hijos. Preocúpate de hacer cosas, weón. Pero no vayas a la marcha. Es como la... No, yo... Ya, ya. Me parece sensato, weón. O sea, sí. Está bien, ¿o no? Una marcha mujer no tiene que haber hombres. Está bien, es una marcha mujer. Con eso para mí es suficiente. Claro. Y entonces se armó una... Una polémica en el grupo porque un weón... Empezó... Claro. ¿Por qué le prohibían ir? Y de esa prohibición de por qué me prohibían ir, weón empezó después a decir que no, que él sentía que los hombres durante la historia han sido súper denostados. En todo momento. ¿Ah? Que los hombres han sido pasados a llevar. Es que él le tenía un problema personal. Que muchos hombres han sido violados y nadie dice nada. ¿Violados? Y se fue en la bolada. Y después al final dijo que él sentía que él tenía que crear un movimiento masculinista. Y ahí lo mandamos a la concha. Sí, no. Ahí todos se salieron del grupo y quedó solo. Quedó solo. Ahora el grupo se llama él. Yo y mi grupo se llama el grupo ahora. Le cambió el nombre. No, es que... Yo y mi grupo. Sí, sí. Bueno. Bueno. Es que es complicado el tema igual para algunos hombres, creo yo. ¿Por qué, weón? Porque no sabemos la historia que tiene el hombre, weón. ¿Qué tal si él...? Pero si el hombre ha escrito la historia, weón. Estoy inventando de no conocerlo. El hombre ha escrito la historia. Ah, de este hombre. De este hombre. De esta persona. Seguramente, sí. Que le pasó mal, le pasó algo y por ser hombre no lo pescaron. Pero eso que le pasó, eso es personal. Eso ya es... Tiene que ver contigo. Tiene que ver con... Más allá de ser hombre o mujer. Tiene que ver con tu historia. Sí. ¿Cachai? O sea, yo creo que si dicen en una marcha mujeres, para mí con eso yo tengo suficiente. Sí, porque tú no eres mujer. El tema es... Claro. El tema no es que... Quédate mejor o acordemos... No, no. Puro mujer. Listo. Ya con eso sé que... Se acabó, ya. Ya. No tengo que irnos, papá. Ya está bien. Hay que verlo en la casa. Está bien. Ven. Ahí acaba de publicar la foto, el... Miren. ¿Viste la foto que publicó, por favor, el... El Núñez? Ando viando. Sí. Ahí, mira. Acaba de publicar ahí. Bonita la foto. Bonita la foto. ¿La viste? Mira, por favor. Ahí está. 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 Qué felicidad. Oye, entonces tú no vas a ir a la marcha. No, pues yo me voy a quedar cuidando a mis hijos. Eso fue el acuerdo que tomamos con mi mujer. Ya. Sí. Yo me quedo cuidando a los niños. Así que estamos bien. ¿Y los que van a cubrir la marcha tendrán que ser mujeres también? ¿O no? Eh, decían que la... Debería ser o no. Los fotógrafos y todo. Deberían ser las mujeres. Sería bonito. Sería bonito. Que cubran puras mujeres. Es más, dijeron que las pacas iban a ir puras pacas. Sí. Las pacas son mujeres. Es por lo mismo, sí, po. ¿Cierto? Sí, pero es porque... De repente vamos a ir unos hueones y... Es parte de los protocolos de los pacos de que las mujeres agarran a las mujeres supuestamente. Sí. Sí. Dentro de la urgencia. Dentro de lo que se puede. Dentro de lo que se puede. Dentro de lo que no se graba. O sea, es que... Dentro de lo que... Bueno, por favor. Pasa un delincuente y es mujer y es un Paco. Por favor. No creo que lo deje ir porque es mujer. No. Lo va agarrar igual. Estamos viviendo en una situación actual donde los pacos tienen chip libre, bueno. Bueno, en este momento podrían entrar acá seis pacos, me sacan la chucha y se van después. Y seguimos el programa. Sí. Podrían entrar seis pacos. No, no sé. ¿Tú crees que no? No, yo creo que no. No, yo creo que no. Perdón, permiso. Venimos a pegarle al pato. Pero ahí abajo sí. Nos vamos. Yo creo que acá no, pero ahí abajo sí. Solamente venimos a pegarle a Patricio y nos vamos. Podría ser. Abajo sí. Acá no creo. Ya están saludando ya. Piero Díaz Fernández nos dice, buen día capos. Ya estamos aquí presentes, aquí remando. Lo otro, comparto totalmente lo que dicen las mujeres. De que su marcha no nos tenemos que aparecer. Hay que darle su espacio a las minas y apoyarlas en todo nomás. Qué bueno verso de Piero Díaz Fernández. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. A mí no me molesta cuando se ponen violentas nomás. Pero no estoy hablando de las mujeres. Estoy hablando igual que el hombre de tu grupo, que hay una. Una. Unas. Sí. Personas. Algunas personas. Mujeres. Algunas personas. Que se ponen muy violentas de repente. Así como extremas. 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 Sí. Hanni nos saluda también. Hola Pato Pimienta. Hola Guatón Fantasma. Qué buen tema para comenzar. Qué bueno verse. Ah, el tema funcionó. ¿Viste? Estamos chiquillos. Está bien. ¿Qué les parece chiquillos? Está bien que vayan solamente mujeres a la marcha. ¿Y lo de la paridad qué te parece? Excelente. 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 ¿Quién se opuso a la paridad? Evópolis. Creo que estaba. No, si al final los Evópolis fueron los que se quedaron ahí como entre. Y la UDI. Entre la T. Yo no sé qué piensa. Es la nada misma. La UDI fue la que dijo que no. Yo no sé qué piensa Evópolis. No sé cuál es la postura que tiene sobre la paridad. Es que no querían la paridad pero en el fondo se obtuvieron. Así como. Como la paridad como está. Porque a mí la paridad que está no me gusta. Claro. Pero es que el. Y la UDI obviamente. No. Dinosauriamente. Dijo que no. Sí, no. Yo a mí no me gusta la paridad. O sea. No estoy de acuerdo con poner a alguien en. O llenar el congreso. O cualquier puesto. En 50 y 50. Hombre o mujeres. ¿Por qué no? Porque creo que tienen que estar los méritos de por medio. Y en eso quiero decir. Que podrían haber 80% de mujeres. Y 20 de hombres. Ah, perfecto. Te entiendo. No estoy hablando que sean solo hombres. Estoy hablando que no me gusta que por. Por género. O por nacionalidad. Sí, lo que pasa que. O por lo que sea exista. Sí, sí. Lo que yo creo que lo que se está haciendo de alguna manera es forzar. Un poco la situación. ¿Para qué? Pero yo creo que. Porque históricamente. Históricamente. Son más hombres. Son más hombres. ¿Y por qué? Porque los partidos. Sí. Trabajan en base a cuotas. Y luego se reparten la cosa entre ellos. Sí, pero es que ahí debería estar ahora la ley. Sí, pero es que eso no se hace. Nunca se ha hecho. Y nunca se va a hacer. Entonces, si no le ponen freno de esta forma, no se va a hacer. ¿Cómo una ley no puede obligar a un partido político a forzarte a tener más mujeres? Pero si la ley y la paridad lo ubica. Pero igual no se hace. No se hace. Los partidos políticos tienden a tener a puro hombre y se dan. Se apoyan entre ellos. Ah, club de Toby. Pero el Keil Cervel, por ejemplo. Si no tenís la cuota de hombres y mujeres, no te pasó la plata que corresponde. Y no sé. ¿Cómo no? ¿Qué piensan ustedes, chiquillos? ¿Ah? Pero la paridad. ¿Qué piensan de la paridad? Está bien, ¿cierto? Está mal. ¿Qué piensan? ¿Ah? Están de acuerdo con lo que dice aquí Aguatón Fantasma? Que los méritos son los que valen y no la paridad. Que podrían haber perfectamente puras mujeres, ¿cachai? Sí, podrían haber puras mujeres. Pero ahora no pueden haber puras mujeres. Podrían haber puras mujeres. Pero es que, bueno, te digo una cosa. Tampoco, incluso si esto no se ha cambiado, ni cagando hay puras mujeres. ¿Ah? Si esta paridad no parece ni cagando, parece 50% por mérito, como dices tú. Ni cagando. Ni cagando. Te lo juro que... Pero te lo he firmado. Ni cagando parecería por mérito. Porque si fuera por mérito... Ya estarían. Ya estarían. Ya estaríamos con 80 mujeres en el Congreso. Y terminan retirándose porque no las pescan, po. No, po. Si no, si por mérito, mujeres meritorias hemos tenido históricamente, po. Sí, po. Sí, po. Qué fe. Qué fe. El problema es nuestro país. Acuérdate que a Gabriela Mistral le dieron el no, el primero, po. Después el nacional. Qué heavy. ¿Y quiénes son los que deciden ahí? Hombre. Un grupo de hueones, po. Es como cuando tú veías ciertas empresas privadas de, no sé, de salud o algunos institutos pro universidades destacadas que hacen simposios de las mujeres. O las mujeres y el Estado. O las mujeres y la economía. Y de ahí seis hombres sentados en un escenario. Y decís, ya, ¿en qué parte están las mujeres en esto? Sí, po. Absolutamente. Alex Molina no opina. Dice, qué bueno verse. Mujer violenta. Así como la que dijo, soy hija del general. ¡Soy hija del general! ¿Te acuerdas de esa mina? ¡Soy hija de un general! En el aeropuerto, creo. En el aeropuerto. Sí. Pero está blufeando, parece. Era mentira. ¿Ah? Era para que no se la llaran. Ah, claro. Era una performance. Era lo más parecido a una performance. Estamos partiendo. Qué bueno verse, chiquillos. En breves, breves minutos tenemos invitados especiales. ¿Va a llegar tu grupo amigo, no? No, pero no importa. Porque tenemos a Max ahí esperando. O sea, a Marcelo. Yo creo que ya no llegó tu amigo ya. No, bueno, si a las once y media llegan. Ah. Todavía falta. ¿Vamos a escuchar tu Amy Whitehouse entonces? ¿Sí? ¿Mujeres? Por supuesto, démosles. El sueño existe, 30 años. Amy Whitehouse. Buen tema. Me encanta, dale. ¿Qué? Chau. Me, conductor. Adiós. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal muchachos? Eso era Amy Winehouse Que murió Así es la vida La gente muere también Qué bonito No sé si es bonito que la gente muera Pero estamos chiquillos ya Están llegando nuestros invitados Amigo Max Sí Ellos son A ver, ¿cómo están? ¿Se escucha chiquillos o no? Sí Si no lo escuchamos Si no lo escuchamos Bien, un abrazo ¿Tu nombre? ¿Nombres, por favor? Esteban 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 Nicolás Gitarrista de Ciudad Només Esteban y Nicolás Son músicos de la banda Ciudad Nómade Que está allá con nosotros Un aplauso para ellos, por favor ¿Se ven bien? ¿Se vieron ahí? Estamos transmitiendo ¿Cuál es el Instagram? Instagram Arroba Ciudad Nomade Punto Oficial Arroba Ahí lo vamos a poner ya Arroba Ciudad Nomade Punto Oficial Va a aparecer ahí Sí, pero Al lado de tu cara, mira Ahí en tus ojos va a aparecer ¿Qué tal chiquillos? Cuéntanos de la banda ¿Cuánto tiempo llevan con la banda? Llevamos como cerca de 3 años 2 años y medio Estamos trabajando desde el año 2017 Ya con lo que fue nuestro primer lanzamiento Y la verdad es que ha sido todavía Meteórico Para una banda como nosotros Hemos tocado varios escenarios grandes Hemos tenido la posibilidad De conocer mucha gente Ya Que la veíamos desde repente De bajo el escenario Y ya estábamos compartiendo escenario con ella Ha sido bien bonito en verdad Ah, una experiencia bien rica Sí, pues yo estaba leyendo sobre ustedes Y es una banda igual Que más que definirse dentro de un estilo Como que se mete en varias cosas Es bien arriesgada en ese sentido ¿O no? Sí, pues bueno Desde el comienzo hemos ido probando Distintas fórmulas Distintas cosas Y yo creo que también Somos inquietos por naturaleza Entonces eso nos hace Siempre estar buscando sonidos nuevos Probando elementos de otro estilo Etcétera ¿Y hay bandas que para ustedes Son como referenciales? ¿Sabéis qué? Es que yo creo que Tenemos bandas referenciales Pero por distintas cosas Y pueden ser súper diversas Por ejemplo Yo creo que Por ejemplo En términos de referencia Hay cosas que nos gustan De Bruno Mars Claro Como que miramos harto el pop En términos como de lo escénico Pero por ejemplo También rescatamos hartas cosas No sé Poder Indy Británico Todo lo que son Los Arctic Monkeys Tuvo el Cinema Club De la música chilena también Los Bunkers Los Strokes Sí De hecho por ejemplo Yo creo que A propósito de De todo De todas las artistas femeninas Que hoy día están rompiéndola en Chile O sea Yo le decía a los chiquillos Todo lo que hizo La DNI Rosenthal El otro día Fue como Para tomar nota ¿Cachai? Entonces estamos siempre mirando Fue bien espectacular Lo de la DNI Para emocionarse Se pegó un saltito ahí Bien importante De lo que es puesta en escena Lo que De alguna manera Es como vender el cuento Me entendí O como hacer llegar el cuento A la gente Y todo eso ¿Cómo ustedes se definen En ese sentido Como banda? ¿Cómo tocan harto en vivo? ¿Hacen harta? ¿Cómo es la relación con el...? Mira Sí Estábamos tocando harto en vivo A raíz Bueno En el estallido social Obviamente eso Se modificó Yo creo que nos afectó A todos En gran medida Pero sí Nuestro objetivo Para este año Es terminar el disco Tirarlo ya Para el segundo semestre Y tocar un montón En vivo Lo que se pueda Sí También Como que algo Que hemos hecho A propósito De todo lo que ha sido El movimiento social También ha sido Ocupar ese tipo de espacios Para mostrar lo que hacemos Y también Para reflexionar un poco En torno a lo que estamos Haciendo nosotros También como músicos Como que también El contenido De lo que estamos haciendo Necesariamente ha ido mutando Las visiones de nosotros Han ido cambiando Como que esto fue algo Que nos Les movió el piso Les movió el piso Les movió el piso No solamente personalmente Sino también musicalmente Lo que venían haciendo Sí O sea yo creo que Reforzó cosas Como que nosotros Igual veníamos con un rollo De repente De verdad Las temáticas más contingentes Y claro Pues esto como que en el fondo Viene a consolidar Como todo un cambio Que yo creo que No solo de nosotros Sino que veníamos hace rato Como con Con muchos temas Dando vueltas Que estaban en la mesa Y que Que en el fondo Necesitaban como Su salida Como a la calle ¿Cachai? O sea de hecho Hace rato Nosotros igual Veníamos con la inquietud De que tomar Tocar temas un poco más Políticos Por así decirlo Y Justo coincidió Con el estallido social Porque las canciones En realidad Y las canciones Que vamos a tirar ahora El primer semestre Hablan un poco Tiran un poco más Como Tocan temas sensibles Creo yo Para la sociedad Y Y fue algo que no se planificó De esa manera Como que Yo creo que veníamos También un poco Como con todo el espíritu previo Del 18 de octubre Y ya Nos estaban pasando cosas Y Desde ahí empezamos A construir algo Bacán Proyectos Inmediatos ¿Van a sacar un disco? ¿Cierto? En lo inmediato Claro Viene En octubre Noviembre Lo que es el primer disco Larga operación de la banda Ahora por lo pronto Viene Una colaboración Que vamos a estar sacando Probablemente Un poquito antes del playcito Un featuring de Nada queda Con unos amigos Ahí vamos a estar presentando Después en mayo Viene otro single Y ya Antes de julio Vamos a tirar El cuarto single Esta dinámica Del Que Como que se ha impuesto Últimamente De sacar single 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 Es una dinámica Que a ustedes Les parece que Les queda cómoda Está funcionando Yo me he fijado mucho Que ahora las bandas Están Más que sacar el disco O más que esperar Sacar el disco Están sacando single Y hacen el lanzamiento Del single O sea yo creo que Para una banda Como nosotros Que en el fondo También tiene que Mantenerse presente Para poder marcar Un nombre Dentro de la escena No ha sido Super funcional Ahora que es lo interesante Que no se pierde La lógica Como del disco Como que igual El disco Igual es una unidad Como artística Que tiene sentido Pese a que se va Parcelando como singles Como igual hemos sido Cuidadosos con eso Entonces desde ahí Para nosotros Por lo menos Ha sido super funcional Como que nos mantiene ahí Tú me dices Que los singles De alguna manera Que ustedes están creando Están pensados También en un final Que tiene que ver Con una estructura completa Que tiene que ver Con un discurso Que tiene que ver Con un sonido Con un sonido especial Exactamente Y de alguna manera Cuando uno escuche el disco Puede escuchar una unidad ¿O no? Claro Bacán Oye ¿Y qué tal ha sido La recepción De las tocas en vivo De ustedes? ¿Cómo se han sentido? Sé que súper bien Como que hemos tenido La suerte Nosotros veníamos Con el prejuicio Cuando partimos Con el tema de la música Como este ambiente Un poco raro Como medio mala onda Pero la verdad Es que ha sido Todo lo contrario ¿Ambiente de qué? Como de los músicos ¿Por qué? De prejuicio Como puro prejuicio Si eso es lo interesante También Como que era el prejuicio ¿Por qué? ¿Porque eran más jóvenes? ¿Porque? Claro Porque en el fondo Cuando habíamos tenido Otras bandas Siempre estaba ese comentario De una montera Como de las vacas sagradas Claro Pero todo lo contrario Para nosotros Ha sido pura buena recepción Puros buenos consejos Han ido a tocar Y dicen Ah este buen Que parecía tan pesado En realidad No este buen Este buen Más simpático Lo que pasa es que Después también Cuando está en la interna Empieza a entender las cosas Muchas veces Es difícil montar un show Es difícil Y uno no está Del mejor De lo humor Y esa es la verdad Entonces muchas veces Uno se puede llevar Una impresión de una persona Y en realidad Está descuidando Todo el contexto Pero Hemos conocido Pura gente Muy vacante Y la gente también Que nos está yendo a ver Yo me acuerdo una vez Que estaba conversando Con Pablo y la Vaca Ex Chancho en Piedra Que ahora está en Pillanes Y él me decía Estábamos hablando De lo que eran Las bandas de soporte Porque ustedes De alguna manera Han sido en este último tiempo Banda de soporte ¿Cierto? Y él decía Que cuando venía Un artista extranjero En Chile A nosotros Nos llaman bandas de soporte Porque tenemos que soportar Una cantidad Para poder tocar bien Por eso nos llaman Banda de soporte Ustedes sienten Esa sensación De que hay Que no es fácil Meterse en un concierto Grande Y dicen Mira Este no es tu sonido Este es tu sonido Yo pienso que Ponte no sé Por los chanchos En su tiempo La tuvieron mucho más difícil Que nosotros Yo pienso Porque de verdad Las cosas han avanzado Mucho en la música Falta mucho Pero también hay que reconocer Que hay espacios nuevos Hay locales Con muy buen sonido Muy profesionales Por ejemplo El Bar El Clan Club Chocolate Club Amanda Que son espacios Que antes Por ejemplo Cuando ellos partieron No existían Claro Entonces Sí Obviamente Siempre hay dificultades Pero Pero también Hay que reconocer Que hay cosas Que se están haciendo bien Y son aprendizajes Yo creo que sirve mucho Nosotros somos muy como Mateos Parteo Entonces como Están mirando Que están haciendo distinto A lo que estamos haciendo nosotros Claro Entonces ahí Siempre son oportunidades Como que son Ustedes están en la etapa El camarín chiquitito Están en la etapa así De viola todavía Claro Claro Dicen ya chiquillos Quédense No hay camarín No Y ven el camarín ahí Que dice Gigante Y tal De la banda Claro Y nos vamos a poner pesados Y nos vamos a pescar a nadie Poco a poco Poco a poco Vamos para allá Vamos para allá Sí Pero hay que ir paso a paso Vamos a un temita chiquillos Ya El temita es el Es el Es el nuevo Es el nuevo single Lo que está Ahora dando vueltas Esto es Ciudad Nómade En Radio Z De que mucho de lo que es El incentivo de la protesta social violenta Ha venido de fuera de Chile No sé muy bien Qué pasó Con tu opinión Que te volvió Tan predecible Y sin compasión Poca vergüenza Desde el trono De la sumisión Una completa idiotez El corazón Me va a explotar de calor Y nada queda No hay ni una razón El corazón Me va a explotar de calor Y nada queda No hay ni una razón Hablar sobre lo incorrecto Y no voy a marcar Tu censura Ancestral Pura moral Sin cerebro Y no quieres pensar Sin dejarme ladrar Habla sobre lo incorrecto Y no voy a matar Tu censura Ancestral Pura moral Sin cerebro Y no quieres pensar Sin dejarme ladrar Ya no pasó Ya no pasó Ya no fue No me digas no Ahora yo soy el violento Cuando digo no Si tú me escupes en la cara Con convicción ¿Qué más esperas de mí? El corazón El corazón Me va a explotar de calor Pura moral Sin cerebro Tú no quieres pensar Sin dejarme ladrar Sin dejarme ladrar Tan solo eres un viento imprudente Moviendo el continente Moviendo el continente inconsciente Eres un triste ausente Tu falta de interés indecente El corazón El corazón Me va a explotar Entonces nada queda Y nada queda El corazón Me va a explotar Entonces nada queda Y 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 nada queda bacán, ciudad nómada está bueno, nada queda ay, en japonés esa palabra en japonés en chino es coreano es coreano, pero es coreano de verdad porque estaban bluffeando estamos abriendo el mercado coreano bacán, está bueno el vídeo se lo jugaron ahí con el vídeo igual fue un tema grabar el vídeo me imagino ah, en serio estaban un poquito así pero los cuidó la primera línea por lo menos es que no había primera línea porque era domingo no, domingo sábado no había primera línea y no se cruzaron con los Paco ahí en la pasada sí nos escondimos puta que son un hueón no, pero ¿sabes qué? la gente estábamos en Parque Bustamante estábamos en una pileta y estábamos haciendo la parte como de de los bailes individuales ¿ya? y pasaron ahí al lado y la gente lo echó ¿a los Paco? sí y la gente estaba contenta con el vídeo y nosotros ahí cachamos que el vídeo iba a picar porque la recepción de la gente fue muy buena como al tiro ¿cuándo sale el vídeo? ¿cachar? ¿qué están haciendo? bacán, bacán y el vídeo le ha ido bien bacán super bien qué bueno ¿ya tiene una fanaticante entonces? sí, ahí estamos de a poquito no sé si fanaticadas nosotros siempre lo hemos contemplado como son parte de la comunidad de los amigos y a esta altura como tenemos la relación bien cercana con ellos de cuidarlos como nosotros acá en la radio en serio la radio la gente que escucha la radio nuestros amigos ya son son los mismos de siempre la Hany son personas como la Ivonne personas muy cercanas sí y es la idea siempre están acá siempre están acá de hecho van a estar todos ahí detrás bacán oye, hablemos del resto de la banda porque ¿quiénes son? para que nos lidiemos de ellos bueno, los echamos hoy día en la mañana porque pensamos que podíamos los cambiamos los cambiamos por unos coreanos claro sería más rentable yo creo está Cristian Costa que es el baterista de nosotros Tomás Sánchez el guitarrista y Ignacio Quizá el influencer de la banda que es el bajista el bajista ah, el influencer se cree en influencers pero hay influencer pero ¿sabes que es importante que haya un influencer? sí es importante porque ese es el hueván que donde llegan toman la foto pongámonos para la selfie y la sube y la sube y la sube bueno, de hecho yo creo que de repente suben unos fiascos pero suben unas huevas que uno dice bueno, ¿qué lo subiste? mira, de repente no toca tan bien pero sale tan bien en la foto siempre está mirándola ahora sí ah, bacán sale perfecto bien, bueno oye, y ¿cómo parte la banda? ¿ustedes vienen del colegio? ¿cómo es la dinámica de la banda esta? ¿cómo partió? ¿cuál es la genesis? ¿o ustedes no son de la genesis? él va a contar la historia para lo mental después va a contar la que es real no, lo que pasa es que nosotros nos conocíamos hace muchos años del colegio pero ustedes son jóvenes porque ustedes se conocen ¿dónde? de kinder sí, pero nos conocen de chicos ¿de chicos? de chicos de niños de cabros chicos no, nosotros vivíamos en colegios distintos ya y yo tenía una banda y él tenía otra en el colegio tenía banda en el colegio claro, con el Tomás que también tocan la banda ya y después, bueno ellos dejaron de tocar yo dejé de tocar la vía nos juntó y aquí estamos como que siempre fuimos yo creo que esto lo he visto en varias bandas que es como los rezagados de varias bandas ah, perfecto pero tú ya has visto la banda de él tocar sí, de hecho yo estaba a punto de vender las cosas yo dije ya no me aborré esta cuestión voy a vender todo la guitarra el amplificador todo y ahí a reconocer la música sí, no si quede podrido de la otra banda mucha pega y como poco compromiso y todas esas cosas que pasan en las bandas que se disuelven siempre hay un bueno en la banda que el que le gusta la pega y que se indigna y que la pasa mal porque el otro no ensaya sí, pero ¿sabes qué bueno? partimos siendo uno y ya somos cinco y aquí estamos los cinco rayados cinco rayados sí, peleamos pero por cosas mínimas no es una cosa así como que uno diga mira, yo he ido a muchos ensayos de banda porque tengo muchos amigos que trabajan en banda y todo y me llamaba la atención que los hombres son les cuesta llegar a las horas yo soy de teatro porque en el teatro es súper disciplinado si tú decías a las 10 la gente está a las 10 en la banda tú decías a las 10 la gente está a las 10, 20 10 y cuarto después se demoran una hora en probar el instrumento y finalmente el ensayo que es a las 10 parte a las 11 o no yo me declaro culpable de la hora de llegar debo decirlo pero ¿tú te demoráis en llegar? me demoro un poquito es que vivo al lado lo que pasa es que tú me ves al lado y por eso te demoráis literalmente al lado llegan todos tus hueones y ahí después llegó además que llega y tiene un mamotreto así gigante y tiene que armar no, pero llego ahí en chupo y ahora dejo todo enchufado y llego a tocar sí, me demoro un poco pero ¿sabéis que igual de a poquito he salido ganando como esa disciplina? si no, nosotros igual en ese sentido somos conscientes como del tema de los tiempos hemos tratado de optimizar eso y bueno, eso como que a propósito de estar vendiendo las cosas ¿cachai? como que un día agarré vi un video me llegó un recuerdo así como de Facebook y apareció era de un amigo y apareció el Esteban cantando y a mí siempre me gustó como él cantaba ¿cachai? le caía más me caía pésimo me caía pésimo ¿te caía pésimo? sí, me caía pésimo ¿por qué? porque digo arrogante es que mira la parada que tiene este hueón viene con boina ¿cachai? viene con boina viene con boina a la radio, mira no, porque el cachá que había streaming ¿cierto? ¿sabés? ah, sí, sí ¿sabés? ¿viste? por eso viene preparado sí vos ni te peinaste no, se me peiné me peiné en el mero pero algo pasó hoy día hay que tirar pinta por eso me odiaba nomás po me acaba de venta había que tirar pinta y me reventó lo veía y lo veía claro y siempre me gustó su show ¿cachai? porque es muy histrónico por supuesto en escena muy histrónico y dije ¿sabés qué? ya lo voy a llamar si al final lo vi y dije si es él ¿cachai? como que por lo menos tengo que hacer el intento de hablar con él y ahí hablamos y como que le dijiste ¿tú me gustas? no, de hecho le dije no, no me gusta tú no me gustas pero tu música me gusta me cae pésimo pero no de hecho yo creo que teníamos una visión bastante similar del otro pero como que tú mismo me has dicho como que parece que tampoco te cae tan bien ¿en serio? no, es que ustedes son como Paul McCartney y John Lennon hubiese leído hace alguna manera sus comentarios no, con el Tommy con el otro guitarrista somos John Lennon y Paul McCartney este año no hay no, canta canta cuida tus palabras no, pero canta muy bien muy muy bien va a ser el titular somos John Lennon y Paul McCartney titular son más grandes que los Beatles ¿podemos poner eso en Facebook o no? no no podemos poner eso porque ahí la gente te hace mierda el tiro no, nunca jamás más grandes que los Beatles no, son maravillosos Juan McCartney el otro día yo venía de Isla de Maipo a mi mujer le encantan los Beatles entonces veníamos escuchándolo y uno se da cuenta cuando escucha a los Beatles que es una hueá que podría sonar en 100 años más y ese yo creo que es lo maravilloso es que son trascendentes absolutamente son en 100 años más así que ya chiquillos entonces ¿qué se viene para adelante? cuéntenos proyectos el nuevo el LP que sale en octubre ahora tenemos una fecha también el 20 octubre se cumple un águila estallido así que una buena fecha sí, estamos ahí firme firme con el movimiento firme con el movimiento tenemos el 23 de abril una fecha estamos cerrando detalles vamos a estar en Barloreto es un día jueves jueves 23 en Barloreto sí, emblemático Barloreto tiene muchos años aparte que no no habíamos estado por ahí así que es la primera vez que vamos a tocar en el Loreto sí porque hemos tocado harta veces en el Clash en el Chocolat pero nunca en el Loreto está bien vamos por la paridad de género sí ahora vamos con Loreto claro, todo el rato ¿qué les pareció el tema de la paridad? ¿les parece? sí totalmente le estábamos preguntando recién a la gente que hay en redes sociales que le estábamos con una conversación con un amigo Max acá discutiendo el tema porque hay gente que el tema de la paridad le parece otros temas que no que no le parece que está bien Max opinaba de que lo importante son los méritos da lo mismo que sea hombre o mujer que lo importante sea maritorio a mí me parece bien que exista la paridad de género ¿qué piensan ustedes de todo lo que está pasando en el país últimamente? bueno con respecto a la paridad de género yo creo que se hace responsable más allá de los méritos como que se hace responsable de una desigualdad histórica ¿viste Max? es una opinión interesante así que después podemos agarrarnos ahí con cuchillos es una opinión interesante el problema es yo creo que el paso no debería ser asegurarte el escaño sino que antes del escaño debería estar la paridad sí pero esa es la discusión que tenemos que no existe que no es que yo creo que yo creo que es ahí lo que pasa lo que pasa es que yo creo que lo que da la paridad es igualar un poco la cancha como que en el fondo en una cancha que es dispareja desde la base a través de una medida súper concreta te permite como establecer la igualdad donde es necesario que se establezca porque aquí es lo que pasa que si me pongo y me parece válida también la posición de hacer como de repente en la visión previa claro, sí estamos claros que el problema lo ideal es que esté en la base de la solución pero no será claro no será y yo creo que tú tienes razón en decir que se corrige una desigualdad que es histórica y a propósito de una nueva constitución que es la carta magna de todo lo que va a pasar de aquí en adelante entonces que en ese espacio haya paridad permite también asegurar que desde la base de su solución es problema para adelante y en Ciudadanos nómades ¿están todos con la nueva constitución? sí por supuesto ¿no tiene ningún representante del 6% ahí metido? tenemos dudas tenemos dudas hay uno que está hay uno que creemos que vota por cast pero se hace el que vota se hace el el progresista pero pero fascista claro como que va a votar a prueba pero con convención mixta ¿cachai? así como bien demócrata sí es muy posible de hecho muchos muchos están diciendo no yo voy por el yo voy por la prueba pero uno saque esa discusión no se está dando y a mí me preocupa por lo menos ¿te preocupa? me preocupa me preocupa porque en el fondo ¿tú sientes que necesitaria una nueva constitución para este país? ¿le va a ser bien una nueva constitución? le va a ser bien en la medida también que la manera en cómo se construye efectivamente refleje como a la gente ya vemos que se va a construir con paridad de género lo cual es es un paso lo que hace es que me preocupa de que en el fondo si hay una convención mixta tenía el 50% de esa asamblea de esa convención que siguen siendo los que han protegido los intereses de la clase económica durante años y años ¿cachai? eso sí me preocupa pero también pienso que el tema no se va a resolver netamente como en la mesa de trabajo ¿cachai? como que creo que la movilización va a empujar la cosa hacia donde tiene que ir es verdad acá nos opina Rodrigo Campos dice que bueno verse esta paridad es solo es solo para una de las opciones constituyentes nada más para que sepa ¿viste? así es otro detalle no menor de la convención mixta claro otro detalle no menor estamos conversando chiquillos acá con Ciudad Nómade está en arroba Ciudad Nómade punto oficial abajo dice que bueno verse que bueno verse y ahí estamos nosotros para que nos vean sí y allá en los controles amigo Max estamos conversando chiquillos y toca tan vivo lo más pronto que viene es el 23 de abril de abril de abril y puede que estemos en alguna actividad durante marzo también estamos ahí coordinando como la actividad de marzo a propósito del plebiscito del 26 de abril sí sí ahí estamos haciendo algunas cositas que todavía no podemos anunciar porque tenemos que cerrar bien chiquillos más un temita porque otro temita recién se metió acá el de música frenética música frenética ¿cierto? sí ¿ese era? ¿lo presentamos? lo presentamos ah ya estaba medio desconectado sí ¿qué estáis pensando? ¿qué estáis pensando? estaba pensando en el Nico qué lindo ya este tema se llama música frenética música frenética esto de Ciudad Nómade estamos aquí en Radio Zeta al final del camino me dice así que hay un sendero marcado con fuego ven a fluir lugares que me invitan a abrazar tu tibia timidez no quiero irme antes de tiempo ni criticar tu desnudez voy a fumar una música frenética asesinar a mi paz hiperkinética mi vida y mi vida vive la verdad hay una luz al final del camino me dice así que hay un sendero marcado con fuego ven a fluir lugares que me invitan a abrazar tu tibia timidez no quiero irme antes de tiempo y criticar tu desnudez voy a fumar una música frenética asesinar a mi paz hiperkinética dime 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 la verdad voy a fumar una música frenética asesinar a mi paz hiperkinética dime 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 la verdad ahhhh ahhhh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bueno ese video! Está muy alegre Está muy dinámico Lo pasamos muy bien Se nota todo el histriónismo ahí ¿Viste? ¿Viste esa cosa histriónica? Sí Es lo que te cautivó de él Sí, es que míralo con esa boina La boina, qué bonito Oye, la gente no opina acá en redes sociales Me dice Oh, casi se nos fue No, no pasó nada Está bien, estamos bien Dice Elizabeth Arroba Kissbird CH Dice Opino que espero Opino Que espero que tanto los hombres Como las mujeres que se incluyan Sean gente con criterio Está hablando de la ¿Cierto? Ignacio Montesino dice Creo que deben estar los mejores Sin importar el género Ni la etnia ¿Viste? Todos dicen lo mismo Así que La gente está opinando Dice Rodrigo de nuevo dice Si deben presentarse seis candidatos ¿Ah? Por X tema Si las cuatro votaciones Más altas son a hombres El número cuatro queda automáticamente afuera Y entra la mujer con más votos Que persiga la votación No veo lo paritario Debería ser siempre meritorio Ese dice Rodrigo ¿Ah? ¿Qué tal? La fantasía del mérito Si ese es el tema O si finalmente Creemos que estamos mereciendo algo Pero cuando vemos las condiciones De origen De base ¿Cachai? Vemos que las mujeres en el fondo Tienen menos acceso desde O sea Tenía una educación por ejemplo Cuando vi los resultados de la PSU La mayoría De los resultados positivos Son de hombres ¿Cachai? ¿Y es porque la inteligencia Se distribuye más en hombres Que mujeres? No No po Entonces hay algo en el sistema De su base Y genera esa igualdad Es que la mujer siempre Tiene que estar dando Dos o tres pasos más De lo que tiene que dar un hombre Para llegar al mismo lugar Entonces ¿De qué mérito estamos hablando? Como que Yo creo que La diferencia entre el mérito Y el privilegio Creo que ahí Claro No han vendido históricamente De que es nuestro mérito Y nosotros esforzadamente Hemos llegado Si hay gente que lo logra Pero son excepciones ¿Cachai? La mayoría Estamos ahí O sea Todos por ser hombres Tenemos otro precio En la isabra ¿Cachai? Tenemos otra vivencia En la calle ¿Cachai? Como que nosotros El oro ya hablábamos Eso con una amiga Así como que Yo cuando salgo de noche Me preocupa que me roben ¿Cachai? Y si es que Pero ellas salen con miedo De verdad que las maten O sea Cuando ellas me contaban En su grupo de amigas Se mandan así como Oye llegué Avísame cuando lleguí ¿Cachai? Mándamela ubicación Entonces Lo meritorio Es una cuestión Como que esconde Que finalmente Muchas veces Quienes están arriba Llegan más por privilegios Que por mérito Sin desmerecer Las capacidades individuales Que son otras cosas Si estuviéramos en Finlandia Mérito todo el rato Claro Pero acá O sea Es que yo creo que Volvemos al tema de fondo Lo que tú decías al principio Que el tema de fondo Tiene que ver con que No están las condiciones Como para que uno diga Ya Si hagámoslo solamente Por mérito Porque Porque históricamente No han estado las condiciones Históricamente No han Nunca se ha dado la instancia Y parte desde cosas Tan sencillas Como lo que tú Ves decir ¿Cachai? Desde uno Desde lo cotidiano De cómo uno sale Cómo sale una mujer Cómo sale un hombre En la calle ¿Cachai? Desde el trato Desde las relaciones Desde las mismas relaciones Que establecemos Entre nosotros mismos ¿Cachai? Entonces me parece Que eso es interesante Que Y por eso creo que sí Es importante Que haya existido La paridad Como existió De esta forma Absolutamente Aunque sea un poquito Forzada Para algunos Ya es forzada Para algunos es forzada Pero aún así Creo que Da un paso importante Para poder Restarle un poco De desigualdad A todo este tema Ahora Volviendo a este tema Como del privilegio Que más forzado Que la mayoría La mayoría de hombres Es en todos los espacios De decisión Como que Cómo se establece ¿Cachai? No se establece Sino precisamente A través de mecanismos Que han sido violentos Que han sido segregadores ¿Cachai? Como que Como que se imponen También desde la fuerza Como que nos surgen Naturalmente Creo que también Si lo miramos históricamente Podemos llegar Un poquito a eso Eso es ¿Y usted compañero Que dice unas palabras Al cierre? Yo creo que Es un Es un muy buen momento Para reflexionar Yo creo que El arte en general Está Invitado O llamado A que nos pongamos Y vale el overall Y digamos Cosas Cuando hicimos Este video Nosotros sabíamos Que no iban a criticar De hecho Si tú veis los comentarios Hay caletas De comentarios muy positivos Rechacistas Pero también hay algunas cosas Así como Que igual Mi corazoncito Pero Creo que Es un momento En el que uno No puede permanecer amarillo No tiene que tener Una opinión política Porque esto nos concierne a todos Oye Es importante para todos Yo entiendo Y respeto Que hay ciertas personas Que piensen Por ejemplo Que la paridad Tiene que ser por mérito Está respetable Yo no estoy de acuerdo Con eso Por lo menos Y creo que Es un buen momento Como para hablarlo Discutirlo Porque así se generan Los cambios Si seguimos En esta cosa Así como Tranquilita No va a pasar nada Me parece bien Una buena opinión Quedámonos con esa palabra Cambios Ya Estamos en un momento Que está cambiando Este país está cambiando En lo superficial Y en lo profundo Está cambiando todo Así que Maravilloso chiquillos Oye Gracias por estar acá chiquillos Un gusto Gracias por escuchar su música Está buena la música Está bien Ya les dijo El director Ese buen que vino para acá ¿Tiene jineta acá? Les dijo El que les va a poner el tema Ahí rotando en la radio Ese buen tiene jineta Así que Si él lo dice Yo lo podría decir Pero Sería No sería nada Pero si lo dice aquí Núñez Lascano Es mucho más importante Que le diga un pimienta gallardo Un Núñez Lascano Así que Estamos bien Estamos terminando Esto Esto ha sido Qué bueno verse Junto a Ciudad Nómade Cerrando Gracias chiquillos Por estar acá Muchas gracias Ahí no se ven Putas no se ven Que se vean los cabros Ahí están Porque se despidan Ya chiquillos Bye 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 Y un saludo a la banda Gracias Gracias Chiquillos Chiquillos Gracias por ver el video.